La música cautiva la historia en melodías y enmarca sonoramente el momento que vivimos. Guanajuato tiene una manera muy especial de hacerlo, ya sea con la famosa callejoneada, la ancestral música prehispánica o el tradicional mariachi, que siempre entonará con todo su sentido al emblemático José Alfredo Jiménez. Enciende tus sentidos, descubre Guanajuato. Guanajuato, gobierno del estado. Guanajuato.